No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Con lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de los que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de los que un día fuimos Eh, eh, eh Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien que por mi nieta va caminando Este amor no ha muerto Todo lo contrario y lo peor es que no fue culpa tuya No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Pero tú y yo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de los que un día fuimos Eh, eh, eh Yo sabía que esto pasaría Yo estoy fuerte pa' ti Y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Yo estoy fuerte pa' ti Y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como las olas El DM explota Autos le escriben hola Una fila cabrón Y yo quiero la cola Yo, yo, yo Dejame untarte el sunblock Pa' que no te queme Aunque hay muchas nenas lindas Pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala Me tienes de meme Me siento como el sol Cuando te pones sunblock Baby, déjame entrar Dale, quítame el look Yo me lo pasaría contigo Viendo TikTok Déjame sorprenderte Déjame untarte el sunblock Pa' que no te queme Aunque hay muchas nenas lindas Pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala Me tienes de meme Yo estoy fuerte pa' ti Y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón Lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solito Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola Tú lo crees una abusadora Pa' buscarte una cerveza Y beber cora Yo, 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 yo Yo, 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 yo 4 de la mañana y Andrea saliendo de la perla, muchos la critican sin conocerla, calle como un civic, inteligente como un tela, soñando con alguien que pueda comprenderla y no quiera cambiarla, solo quererla, ey, solo quererla. De la IUPI pa' la Inter, de la Inter pa' sagrado, equivocándose de amores en lo que llega al indicado, quiere quedarse en PR, no irse pa' ningún estado, pero todo se ha complicado, como si ser mujer fuera un pecado, la demonia ha despertado. Ey, una guerrera, una de arco, temperamental ni el camarco, a la buena beso y abrazo, a la mala botellazo, sin soltar el vaso, le gustaba el basque, leer tu y hacer celazo, pero de esa niña, solo queda un pedazo, se ha buscado un par de casos, por no aguantarle chiste a ningún payaso. Ey, mírala como camina, lo que le falta en la tarima, cansada de esperar propina y de lo que su familia opina, pa' colma ahora, el gobierno la llama asesina, una diva campesina. Chico, quédate en tu esquina, ey, y no pida rosas y no aguanta espina. Quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer, si ponen a hablar y conmigo verán, no van a joder, que digan lo que sea. Una loca que no quiere un loco, quiere vino tinto y sushi de yoco, días de playita, helado de coco, se merece tanto y recibe tan poco. La ama y reza por un doctor ingeniero y ella con bichote y raperos, mi prima dice que es un cuero y lo que nadie sabe es que a su corazón le hace falta un suero. Chinga cabrón se comenta y aunque la ve jangueando todas las semanas no se ve contenta. No, lo malo siempre se sabe y lo bueno nunca se cuenta, joseando pa' la renta, llorando más de la cuenta. No hay mujer sin herida, ni hombre que no mienta, ey, ella no quiere una flor, solo quiere que no la marchiten, que cuando compre pan no le piten, que no le pregunten. Quiso ayer y a un futuro lindo le inviten, que le den respeto y nunca se lo quiten, que le den respeto y nunca se lo quiten, que le den respeto y nunca se lo quiten. No, nunca se lo quiten porque ella es jefa patrona y aunque casi, casi por dentro se desborona. Sassy Carly se ve cabrona, Sassy Carly se ve cabrona. La vida va como Verstappen en Fórmula 1 y Body Baker en Daytona, ey. Andrea, sé tú y que se mame un bicho la persona. No quiero que nadie me diga lo que no tengo que hacer. Se ponen a hablar y conmigo verán no van a joder, que digan lo que sea. Yo subo y bajo como la marea, se tratan de montar y tambalean, quiero a alguien que se atreva, que se atreva y me entienda a mí. No quiero que nadie me diga lo que sea. Sigo en mi sueño y buscando ese mani, que no hay mani, que no hay mani. Y yo sigo buscando ese mani, ese mani, a bailar, que digan lo que sea. Mi cantar, mi canto es un lamento. Ay, porque estoy enamorada y no soy correspondida. Un cigarrillo me acompaña al abismo, igual que tú no tengo suerte en el amor. La mara ciegas te quita poder, pone en riesgo al corazón dañando sentimientos. Una luna se marchó a las seis y veinticuatro, yo dormida de mi no se despidió. Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho, no eres él pero quiero un beso. Te insisto, te insisto, te insisto, aliviarnos las veras y curarnos en la cama. Te amito, baby si haces que lo olvides puede que vuelva mañana. Te aseguro, papi, vas en el pañuelo, mata la angustia, aquí en mi cuerpo. Papi, dame un consuelo, seré la cura, quiero tu cuerpo. No hubo mensaje, ni hubo una nota en la mesa, ese cabrón solo dejó su poloche. La mara ciegas te quita poder, pero esta noche nos elevamos por el cielo. Te insisto, aliviarnos las veras y curarnos en la cama. Te amito, baby si haces que lo olvides puede que vuelva mañana. Te aseguro, papi, vas en el pañuelo, mata la angustia, aquí en mi cuerpo. Papi, dame un consuelo, seré la cura, quiero tu cuerpo. Es evidente que pasamos por lo mismo, pero nadie ha morido por amor. Esta noche ven, repúbiate en mis brazos, desquítate con rabia apasionada. No es casual que nos hayamos encontrado. Te insisto, aliviarnos las penas y curarnos en la cama. Te amito, baby si haces que lo olvides puede que vuelva mañana. Te aseguro, papi, vas en el pañuelo, mata la angustia, aquí en mi cuerpo. Papi, dame un consuelo, si eres la cura, quiero tu cuerpo. Papi, dame un consuelo, mata la angustia, aquí en mi cuerpo. Papi, dame un consuelo, mata la angustia, aquí en mi cuerpo. Papi, dame un consuelo, mata la angustia, aquí en mi cuerpo. Gracias por ver el video.